Un reto frontera desde el cual buscamos estimular las capacidades de miles de personas que viven en la provincia de la zona fronteriza. Convertirlas en oportunidades concretas de 1.500 personas a capacitar 1.500 sueños, 1.500 anhelos, 1.500 oportunidades de mejorar tu vida. Vamos a impactar en cinco etapas diferentes para lograr que la frontera diga presente, que tiene grandes vocaciones de innovación y desarrollo. Arranca, reto frontera o encalado hacia la comunidad de Dajabón, donde se va a hacer un magnífico acto de apertura y arranque de dentro. ¡Gracias por ver el video!